¡Konichiwa! Hola a todos. Mi nombre es Ken Honda. Soy el autor del libro Dinero Feliz. Y además he escrito muchos otros libros sobre felicidad y finanzas. Y mucha gente piensa que tener más dinero resuelve sus problemas. Pero, ¿a ti te los has resuelto? Yo creo que tus gastos aumentan con él. Así que no resuelve tus problemas. La solución es el CE. Cociente emocional para el dinero. Al saber más de tu CE, te sientes más feliz y menos estresado por el dinero, porque tienes una mayor inteligencia emocional. Si estudias más sobre el cociente emocional, transformarás tu relación con el dinero, incluso si te causa miedo o probablemente piensas que es negativo o que es malo o te preocupas mucho por él y le temes. Pero a medida que estudias más sobre el CE para el dinero, el dinero puede tornarse más divertido. Cuando aprendes más sobre este tema, piensas en el tipo de relación que tienes con el dinero y te das cuenta de que sí tienes una relación con él. Mucha gente ni siquiera sabe que tiene una relación con el dinero. Si analizas esta relación con mayor profundidad, notarás que la manera en la que tratas el dinero es la misma en la que tratas tu vida. Y si tú entiendes que el dinero influye en tu vida, puedes cambiarla. Muchos tenemos heridas de dinero de alguna forma. Nacimos y crecimos en una familia disfuncional en términos de dinero y nos enseñaron a pensar en él de cierta forma. Así que tenemos que revisar nuestras heridas familiares de dinero y empezar a sanarlas. Al hacer esto, finalmente tendremos una relación diferente con el dinero. Por eso me emociona guiarte por el desafío finanzas inteligentes. Al terminar el desafío, sentirás mucho menos estrés por el dinero. Sabrás quién eres y por fin te darás permiso de empezar a vivir tu vida. El desafío comienza con una visión global para construir una nueva relación con el dinero. Además, analizaremos tus heridas de dinero, las familiares, experiencias del pasado en torno al dinero y las sanaremos. Si sanas tus heridas de dinero, tu vida se transformará porque el dinero dejará de ser un asunto negativo. Si conviertes al dinero en tu amigo, transformarás tu vida. Por último, aprenderás a hacer crecer tu contenedor de dinero. Tenemos problemas para recibir dinero y no es difícil recibir abundancia. Al aumentar la capacidad de tu contenedor de dinero, tú recibes mucho más de lo que tienes ahora y tendrás menos estrés al recibir y al dar al mismo tiempo. En resumen, te aseguro que este desafío te ayudará a expandir tu capacidad de recepción y a disfrutar la vida. Si aprendes sobre el C para el dinero, entenderás por qué tus padres discutían tanto por dinero y por qué tienes problemas con tus amigos, tus parientes, tu pareja o tus hijos y por qué el dinero no viene a ti o por qué el dinero que generas no se queda contigo. Todos estos misterios, se resuelven. Lo más interesante es que mientras todo se transforma, tu relación evolucionará tanto con el dinero como con las personas alrededor tuyo. Ya quiero ver los beneficios que obtendrás. No tienes que decidir justo ahora. Mindvalley te ofrece un periodo de garantía, así que si no estás satisfecho con el programa, puedes obtener un reembolso total. Solo anímate. He ayudado a cientos de miles de personas en el pasado que me han dicho que su vida ha mejorado muchísimo y están muy agradecidos porque ciertas ideas han transformado sus vidas. Solo pruébalo y espero verte ahí en el desafío. Bye, bye.